¡Carnalillos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida a, bueno, ya saben, un video más sobre esta mini seriecilla de cosas de la 0.9.0, ¿no? Hacerle review a lo más importante, a lo más destacado. Bueno, por si no sabías que ya salió la versión, ya está, carnal, ya está en mi canal, lánzate a ver el video. Y obviamente, bueno, si no quieres ver el video no importa realmente. Aquí está abajo en la descripción los links de descarga, los subí a mi página de Facebook, en publicaciones obviamente, búscala. Y si no, pues en mi tienda de Aptoys. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta ocasión? Simplemente pues es para darle review rápido a lo que sería el modo creativo, ¿no? Como pueden ver aquí en la sección de, sección de comida se puede decir, creo que no agregaron nada nuevo, ¿eh? Creo que aquí todo sigue exactamente igual. En la de armadura, pues obviamente sí agregaron lo que son los huevos de spawn nuevos. Tal vez el caso de los de Ender, estos son los de los Mothroom, de las vaquitas Mothroom. Este, los de los Slime también. Lo de los lobos creo que es este. Y no sé si se me estoy olvidando alguno, güey. Slime. Creo que son todos los huevos de spawn nuevos que agregaron. Entonces, bueno, eso es lo nuevo que está en el creativo, ¿no? Ya si se me va alguna cosita, pues comentenmela aquí abajo. Aquí obviamente se agregaron bastantes cosas nuevas. Creo que esta hoja es nueva. Aquí creo que todo sigue igual, güey. Obviamente las flores, güey, las flores tienen que haber agregado nuevas. Los tipos de Zapping también, por los árboles que se agregaron nuevos. Miren, esta también es nueva. Se ve bonita. ¡Guy! Bueno, esta también. Supongo que obviamente estas hojas también. Las lanas, pues obviamente todo sigue igual en cuanto a los tapetes, ¿no? El tipo de roca. Obviamente creo que aquí es donde fue el cambio más grande, ¿no? Porque se agregaron bastantitos tipos de diferentes bloques. Obviamente los de madera nuevos, los de la tierra nueva. Los diferentes tipos de pastillo. Obviamente las arcillas, güey. Los bloques de madera. No, güey. Está muy chida esta versión. Acáme que realmente no está defraudando nada. Entonces, bueno, es rápidamente aquí la review de lo que es en el modo creativo, ¿no? Los bloques creo que siguen exactamente iguales. La esmeralda quizás. Quizás este bloque de esmeralda creo que es el que no estaba. Obviamente los diferentes tipos, tanto de slab como de las sillitas estas. ¿Cómo se llaman? Las escaleras, güey. Obviamente tuvieron que hacer para todos los bloques nuevos que agregaron de madera. Entonces, bueno. Ahora lo que está más chido, más cambiado, lo que realmente a mí me llamó la atención fue la parte de survival, ¿no? Obviamente, vean qué bonito idioma, güey. Amo esta versión. Ya decía yo que está muy chida. Con bugs y todo, pero pues obviamente son las builds apenas. Bueno, en tu crafteo personal, estas partes siguen iguales. Por eso es que no hay importancia. Lo importante aquí es el crafteo. Ya saben que ya habíamos dicho que iba a ser algo parecido a lo de Xbox. Obviamente los bloques que tú tengas va a ser el crafteo que te va a mostrar. Si no tienes nada, pues no te muestra nada. Agarré aquí cuatro bloquecitos de madera. Como pueden ver, te muestra qué es lo que puedes hacer con esa madera. Que sería procesarlas. Obviamente te va a mostrar el crafteo de una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí de un solo bloque te va a dar obviamente cuatro. Aquí está, ¿no? Está como que muy explicado, muy lógico. Obviamente ya cuando tienes las planks, ya te va a... Bueno, los bloques procesados ya te va a dar más crafteos. Como que puedes hacer una mesa o puedes hacer varillas. O sea, esto es así como que muy lógico, ¿no? Este, aquí cómo está la onda. Obviamente aquí ya tú puedes hacer más cosas, güey. Debido a que ya me metí a la mesa de crafteo, ¿ok? Hice la mesa y te metes a la mesa de crafteo. Y obviamente te muestra todo lo que puedes hacer, güey. Obviamente tienes que tener los materiales para poder craftear. Como pueden ver, o sea, aquí te muestra que tú podrías hacer una cama. Pero te hacen falta estas. O sea, tienes esta parte, por eso te lo muestra. Pero te hacen falta la lana, ¿no? Del color que sea. Obviamente si ya me hice aquí las sticks. Y ya te salen todas las armas que puedes hacer. Obviamente te muestra, te digo, de lo que tienes y lo que te falta, ¿no? Te muestra los crafteos obviamente en gris de lo que te falta. Y lo que puedes hacer, pues te lo muestra con color. Entonces, bueno, eso es lo chido. Nada más este bioma, güey. Está hermoso. La neta, güey. Y hay muchísimas cosas más que ustedes ya se han de haber encontrado por ahí, ¿no? Y bueno. Obviamente aquí yo me metí en el Stone Curer. Como pueden ver, aquí está. Les digo, esto sigue exactamente igual, ¿eh? El Stone Curer, pues obviamente el crafteo es exactamente igual que en una mesa. Los bloques que tengas te van a mostrar qué es lo que puedes hacer. En colores lo que puedes craftear en el momento. Y en gris lo que te falta, ¿no? Y pues bueno, el horno sigue exactamente igual. Creo que aquí no le modificaron en absolutamente nada. Entonces, bueno. Esto es de las aldeas. Que bueno, el video lo subí hace unas horas. Por si lo quieres ir a ver. Para que veas que sí existen, güey. Entonces, pues nada. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, si quieren que siga haciendo este tipo de reviews. Así con fotos y todo. Obviamente no puedo grabar porque me da lag el Minecraft. Pero, o sea, fotos se me hace chido porque no te spoileré o nada. O sea, es como simplemente leer una revista. Más bien que te lean una revista y te muestran las imágenes. Y ya tú vas y lo comprobas con tus propios ojos, güey. Está chido. A mí me late eso. Que no me spoilé en tanto. Entonces, bueno. Díganme si quieren que siga haciendo estos videos. Y sobre de qué cosas, ¿no? Quizás quieran encontrar alguna seed del portal a la lenta. Alguna seed, no sé. De la fortaleza. Obviamente me refiero más bien al dungeon. No sé, carnales. Ustedes díganme cómo quieren que haga los videos. Y de qué, ¿no? Entonces, bueno. En cuanto a unas cuantas horas. Lo que sí voy a subir va a ser la serie de Minecraft. Para que estén ahí al pendiente. Ya falta muy poquito. Espero contar con su apoyo, carnales. Y, pues bueno. Les había comentado en el video pasado. Si es que no lo vieron. Que voy a hacer un concurso de los 5.000 suscriptores. Porque ya cumplimos la meta de los 5.000. Entonces, bueno. Mañana. El día de mañana, que es miércoles. Voy a subir las bases del concurso. Y, pues bueno. Para que estén al pendiente. No, échame la mano. Y ya sabes. Los links aquí abajo. Para que descargues la 0.9.0. En mi Facebook o en Aptoid. Y, pues nada. Espero que te haya gustado este video. Deja tu like si fue así. Y si eres nuevo. Suscríbete. Échame la mano. Compartiendo el canal. Y nos vemos próximamente. Pasa un excelente día. Muy buena vibra. Bye. Tema. Basta ya de sufrir por algo así. Abre tu corazón y escucha mi clamor. Un saludo. Basta ya de sufrir por algo así. ¡Gracias! ¡Suscríbete!